El soldado es la esencia de las fuerzas militares y quien impulsa la cercanía con los colombianos. Muchas familias cuentan con uno de estos valientes hombres. Con esa inspiración nació el soldado Micolta, un personaje creado por Roberto Lozano y Alexander Rincón de los Siameses Show, quienes buscan robar sonrisas en todos los rincones con este gracioso protagonista. Una noche de carcajadas, así se llamó la presentación del soldado Micolta en el Teatro Galería Cafán de Bellas Artes, donde con aplausos fue recibido por los integrantes de las fuerzas militares y sus familias. ¡Soldado Micolta, firme! ¡Saca el pecho! ¡Arrr! Con sus ojos saltones, su particular forma de vestir, combinando todas las fuerzas, botas de la Armada, pantalón del Ejército, camiseta de la Armada y una pañoleta que dice Colombia en honor a su amor, su novia llamada así. ¡Soldado Micolta! ¡Saluda al público, señor! ¡Hola, agonías! ¡Cómo que agonías, señor! ¡Usted te... Perdón, agonías! Su personaje, que los ha llevado a giras al exterior, está inspirado por toda la admiración que le tienen a las fuerzas militares. ¡N-L-O! ¡Yo! Su valor, su interés, su fuerza, su coraje, todo, son los héroes de Colombia y por eso decidimos hacer estos personajes, porque sabemos que en cada casa hay un soldado y les tenemos un respeto muy grande. Son nuestros héroes, son las personas que arriesgan su vida por nosotros y para ellos toda mi admiración y todo mi respeto. Su sonrisa, su voz aguda y sus gestos, cuando descansan, han hecho de su personaje un gracioso soldado que inspira con sus bromas algunas penitencias. ¡Cangrejos! ¡22 Cangrejos! ¡Rápido! ¡Oye, remitente! La verdad, militar hay una parte y de pronto jergas vallecaucanas o paisas hay otra partecita. Eso es como una combinación ahí que hemos logrado hacer con estos dos personajes del Valle del Cauca. Representando todo lo opuesto a un soldado, indisciplinado, desobediente e incluso en ocasiones irrespetuoso con sus superiores, siempre busca brindar alegría en cada uno de sus shows. ¿No va a faltar al respeto? No, no, no. ¿Bobando qué? ¿Pingüinos? ¿Cómo que no? ¿Pingüinos? ¡Denle mi tete! Queríamos hacer unos personajes que estuvieran en todos los estratos sociales y de ahí decidimos hacerlos militares, porque se encuentran en todas las familias, en todo el mundo y cada familia tiene por lo menos un primo, un sobrino que ha estado en las fuerzas militares. Además incluye repertorios donde actúa en alguna operación, exagerando sus historias y sus proezas como soldado. Me coloqué los autijones y empecé yo a decir ¡Meyday! 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 Ah, usted estaba pidiendo ese o ese. Ese o ese o el que sea. Las penitencias que le imponen y que incluyen imitar animales son tomadas como un chiste por el soldado Micolta. La patineta, hacer piernas, pis, 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 son tenidas en cuenta en algunos batallones. Señor, le dije elefantes, ¿o qué es? Un elefante es moto. He movido a varios batallones y hubiera los soldados haciendo pingüinos o cangre, es muy chistoso, es muy cómico. El soldado Micolta también tiene su lado emocional y algunas ocurrencias por las que le toca voltear. Ese man se me vino bravo y yo lo cogí con el machete y ¡Fua! Le mochó una oreja. Se enojó. Y el hecho para atrás y se me volvió a venir bravo y lo cogí ¡Fua! Le moché la otra oreja y ahí sí lo dejé totalmente ciego. ¿Y cuántas? Si le mochó la oreja, ¿cómo lo iba a dejar ciego? Pues porque le repalaban las gafas. Ay, eso es una agonía. Cuando me ponía a hacer ejercicios, no, pero es un grupo excelente. La verdad, mantenemos muy contentos con este trabajo que Dios nos ha regalado. Este palmireño de nacimiento le saca así sonrisas a más de uno. Muy bien, pues nada, así es que es. Pero es que después pago tranquila y me pringo en esta piernita de acá. ¿Cómo nada usted? ¿Algo le sirve en el entrenamiento? Sí, pero después pago tranquila y me pringo en el bracito también. ¿Cómo nada usted? Muy bien, como todo soldado del ejército. No, pero es que después pago tranquila y también me pringo en la otra pierna. Oiga, entonces ¿cómo hizo? Pues donde no sea hombre, me ahogo. A los militares se la gozan cuando nos ven haciendo ejercicios. Es más, hasta hay oficiales que cogen los ejercicios para repetírselo a sus soldados. Aunque el teniente Rincón, su compañero de tarima, al que conoce desde el colegio, lo castiga muchas veces, sabe que debe de dar con el bienestar de sus soldados. ¿Cómo le parece? Que a 10 kilómetros del batallón montaron un fufurufiadero de fufurufas. Me pareció muy mal. Y pues para informarle que yo ya recogí como 5 mil firmas con todos los soldados, compañero. Eso me parece muy bien, recogió las firmas para que quitemos eso de allá. Sí, señor, y lo pongamos más alquita. Esto está lejos. Haciendo sonreír a más de uno con sus ocurrencias. Jugaba de básquet en el batallón y mi coronel me dijo, vaya y coge la pelota de básquet. Y yo entré y coge la pelota de básquet y básquet me reventó la jeta. Mi corta es el soldado que siempre se sale con la suya. Tomándole el pelo a su teniente y divirtiéndose con cada regaño, aplica las técnicas de locución que aprendió en la academia. Este personaje emplea lo aprendido en lo que considera su argot militar, aunque un poco distorsionado. ¿Cómo se dice? Sí, señor, en inglés. Yes, sir. Bien, en alemán. Ah, sir. Bien, en francés. We, me, sí. Bien, eso lo aprendió en las fuerzas militares. Sí, sasparse. Llevando un poquito de alegría, el soldado Micolta, disciplinado en su humor, logra robar sonrisas y ganarse al igual que los valientes soldados, el corazón de todos los colombianos. Uno, cuatro, dos, chú. Y dos mil doscientos veintidós, chú, 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 chú. Y doscientos veintidós.